Vamos a comenzar con Fernando Sancho, que ya nos está esperando. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches María José y compañía. Un abrazo fuerte para todos. Estábamos metidos en harinas del problema de la inmigración. Ya veremos. Bueno, en las catalanas también se ha visto la preocupación por la inmigración ilegal. En fin, vamos a lo nuestro. Puigdemont usará su investidura para justificar la ruptura con Sánchez. Y a partir de aquí vamos a divertirnos porque tenemos un manojo de noticias sobre este individuo de padre y muy señor mío. Bueno, yo creo que tanto Sánchez como Puigdemont ya saben que la legislatura es imposible. O sea, Sánchez no puede legislar. Quiero decir que independientemente de hacer una ley de amnistía o una ley de referéndum, que no se va a poder hacer, obviamente, y eso ya lo saben, algo así. Es decir, todo lo que sea, no poner de acuerdo a todos para hacer una ley que sea contra España, contra la Constitución, una ley de aspecto económico, de aspecto… O sea, es que no la van a votar, no van a votar en el mismo sentido Junts y Podemos. Siempre va a haber una pata de ese castillo, en fin, de ese Frankenstein, de esa locura que ha montado él. Un perdedor enloquecido, un orate desequilibrado. Pues esa locura siempre va a haber una pata que falle. O sea, Sánchez no puede legislar, así no puede seguir durante mucho más tiempo. Ahora está en su mejor momento electoral. O sea, ahora está mucho mejor que en 2023, porque se va a llevar muchos votos de sumar y se va a llevar muchos votos en Cataluña también de Esquerra Republicana, y aprovechando el tirón también de sus resultados actuales. Yo creo que nos vamos a ir a elecciones otra vez en pleno verano, pero vamos, esto es una opinión mía. Yo creo que Puigdemont tiene un tema. O sea, Puigdemont ha hecho a Sánchez presidente, lo hizo presidente de España, por la amnistía, punto. O sea, Puigdemont lo demás no se lo cree. Todo eso del verificador en Suiza para dar un golpe total a la Constitución y ponerle las patas arriba, no se lo cree, porque, bueno, a diferencia de Venezuela, hay una jefatura del Estado que a lo mejor podía hacer más, yo creo que sí, que podía y debía haber hecho más, pero en definitiva es un freno, es un freno muy notable, es una institución que está ahí y que es un freno que nos distingue mucho de lo que sería Venezuela. Y hablo de Venezuela porque, en definitiva, la estrategia que la ha marcado Zapatero sobre lo que está haciendo, es el gurú de Sánchez, sobre lo que está haciendo es un calco de la colonización institucional que hizo Chávez en Venezuela, incluida la rebaja de las mayorías para elegir a los jueces, ¿verdad? Y esto es otro de los aspectos con los que está amenazando sin parar. Bueno, quiero decir, Puigdemont, una vez tenga la amnistía aprobada, se acabó. O sea, ya no le interesa a Sánchez absolutamente para nada. Yo creo que él piensa ir a una repetición electoral y piensa ir a una repetición electoral sin Sánchez de Moncloa. ¿Por qué? Hombre, porque es mucho más fácil ganar posicionamiento para Puigdemont sin Sánchez de Moncloa en el caso de una repetición electoral que con Sánchez controlándolo todo, controlando el CIS, controlando los periodos de reflexión para irse o no irse y provocar situaciones en pleno proceso electoral, situaciones que pueden influir indudablemente lo que es las elecciones, ¿no? O sea, Sánchez desde el poder puede hacer mucho más y mucho más daño también a los intereses de Puigdemont, que ahora su principal rival obviamente es el PSC y lo que quiere hacer Puigdemont es coger al ala independentista o más independentista de izquierda republicana que si al final se impusiera el ala izquierdista en favor del PSC, pues terminaría casi por desaparecer porque todo lo que es la izquierda se lo está engullendo el Partido Socialista, más el sanchismo. Yo creo que Puigdemont tiene muy claro que, es decir, Sánchez cuando ha dicho que ni de lejos yo pienso que no lo va a hacer el presidente porque también es verdad que quizás con otro resultado electoral sí que hubiera estado esa posibilidad en el aire, pero con el resultado electoral que se produjo es muy difícil hacer a Puigdemont justificar con los tuyos, con los catalanes, con el PSC es muy difícil, Sánchez se le puso muy difícil, o sea, el resultado electoral el resultado de la noche electoral en Cataluña, lo dijimos en la misma noche electoral fue el más, el peor que se le podía haber dado a Sánchez el peor, para que no va a poder hacer presidente a Puigdemont y Puigdemont, si no le hace Sánchez presidente, tampoco lo va a mantener él. Lo va a mandar a casa. Muchísimas gracias, Fernando Sánchez por ese magnífico análisis sobre el que vamos a seguir debatiendo en la mesa. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.